He secuestrado a tu hija y a que no sabes dónde está Donde está mi maldita hija dime dónde está Que te enganchaba y te metía la boca en el retene Maldito maldito cerdo Mira escucha, espera tengo una cosa Mira que tengo Mátalo, mátalo Abrime, abrime a mi que lo mato Abrime a mi que lo mato Maldito calvo ven aquí, ven aquí a mi maldito calvo Tienes una cinta de ahí es un cerdo Desde luego que no se mía Te voy a reventar la maldita cabeza calvo A mi no me sirve Asqueroso Deja mi maldito paz Deja mi maldito paz Pa dentro Voy a matar a ese cerdo Voy a matar a ese cerdo Tranquilito Lo voy a asesinar Ha secuestrado a mi maldita hija Y tu no me dejas enter absolutamente nada Déjame entrar ahí Me voy a reventar la maldita cabeza calvo Niño, dale, niño, relaja ¿Dónde esta tu jefe? Déjame hablar con tu maldita jefe Porque si no te voy a reventar la maldita cabeza a ti también Y te voy a ponerla como un maldito bombo rojo ¿Perdona? Cuidadito con lo que me dices Cuidadito Cuidadito un poquito que no le vas a reventar la cabeza a nadie ¿Eh? No te piensas que eres ¿Eh? Rocky Balboa Por favor Si te quieres la pola te lo advierto a ti también Venga Vamos Tranquilo, tranquilo No, no, damelo Dame el primer golpe Y ya no sales No voy a hacer absolutamente nada Porque llamarás a tus compañeros a los policiales No, no, no Guardias de prisión Vale, pues felicidad, guardias de prisión Que tal sea, tío Estoy muy nervioso Lo siento Yo te entiendo, vale chaval Yo te entiendo La niña esta a lo mejor está muerta ahí en un descampado ¿Cómo que está muerta? No, pero me lo ha dicho el chaval ¿Qué piensas? Pues todas las posibilidades, yo que sé Joder, el chaval, ¿cómo se pone? No, el chaval, no ¿Qué, Calvo? ¿Qué? Ahora nos hemos quedado a solas, ¿eh? ¿Quieres que entre? ¿Qué te crees? Que no se abrir está mi agenda Pasa Tranquilo Tranquilo, que ya ha abierto ¿Qué? ¿Qué, Calvo? ¿Qué te crees? Con la rabia que llevo dentro después de que hayas encontrado a nadie Tranquilo ¿Y malas sabes que lo he descubierto? Yo lo he descubierto ¿Por qué vas a descubrir? Si ha sido tú el que lo ha secuestrado Ha sido tú Tú mismo admitiste en el camino de tierra que habías sido tú ¿Cómo voy a ser yo? Mira, te estás jugando con tu amigo Que bueno, tu amigo, porque yo no ganaría a mi amigo así ¿Pero cómo voy a ganar harta de lo de Aries? Si he sido el primero que se ha implicado en el caso Te voy a matar Tranquilo, tranquilo, yo no te voy a ganar en tu familia Mira, 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 ves tú Mira, ves estas paredes ¿Quieres pasar aquí el resto de tu vida? Porque las vas a pasar Las vas a pasar tú Porque cuando te pillen y sepan quién ha sido Porque yo sé que ha sido tú Pero ¿Cómo voy a ser yo, Calvo? Tú eres tonto Si yo estoy de nada Yo lo sé Yo lo sé porque yo he visto cosas Vale, pues sí se lo ha harta dile He visto cosas Harta, Nakara ha secuestrado a Aries ¿Pero qué sentido tiene ese? Sí, sí, el primero que ha ido a Sarai El primero que ha ido a Aries El primero que se ha ido al bosque ¿Quién estaba con ella? Yo no, yo no estaba con ella ¿Quién estaba con ella? Qué casualidad Yo no estaba con ella de verdad Ay, qué casualidad Que Sarai bajó abajo y de repente Aries desapareció ¿No tendrías tú que llevarte a Aries por abajo? Y Sarai... No sé ni yo No sé ni yo Yo desde luego Yo desde luego Yo desde luego no quiero a Aries para nada No, eres tú Eres tú el que la ha robado Porque Ser 100% que ha sido tú Tiene un plan para llevársela Para quedarse con ella Porque yo sé Todos los vídeos que hablas Has grabado con Sarai Y todo eso Hablando de Qué malo Sarta Qué malo no sé qué Qué mal la casa Y te la has llevado tú Porque eres un engañabobo Si tanto hablas Y si os engaña este hombre de aquí Sois unos bobos Porque es un engañabobos Si tanto hablas ¿Por qué en el camino gritabas? Tengo a Aries ¿Por qué te está riendo a nosotros? Diciendo que la has secuestrado Que ya no está aquí Que a lo mejor está en el cielo ¿Cómo que está muerta? ¿Cómo que está muerta? ¿Cómo me entieras? No, 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 no Te mataré yo Y te arrancaré pestaña Pestaña Y paro de la celda ¿Te queda claro qué? ¿Por qué me coges a mí? Da igual ¿Por qué has sido tú? ¿Cómo voy a ser yo? Si tú lo has admitido Si lo has sido yo De verdad que me vais a matar De verdad ¿Cómo voy a ser yo? Tú eres tonto que llevo todo un mes buscando a Aries Tú sabes dónde está Yo no Vas a confesar Vas a confesar Vas a confesar Tranquilo Tranquilo que va a caer todo por su peso Tranquilo ¿Pero qué dice el calvo? Está loco ¿Cómo voy a ser yo el secuestrador de Aries? Está totalmente loco de la cabeza Pero si yo literalmente no he hecho absolutamente nada Yo de verdad Máximo Squad espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis Y dejemos 50.000 likes en este pedazo de vídeo Porque sé que se valía muy pero que muy parda Así que quedarnos hasta el final Yo lo único que te voy a pedir es Si no me dejas ¡Pum! 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 ¡Dile el pecho! ¡Dile esa cabeza de calvo que tiene! Déjame hablar con él Por favor ¿Y cómo me pido? Pues tú si quieres me miras por las cámaras de seguridad Ah que encima me tengo que ir Te pides mucho eso Te pides mucho ¡Pero es que me dejas estas un estado hace 3 semanas! Por favor te lo pido Es la única cosa que te voy a pedir Por favor Por favor te lo pido por favor Vamos a hacer unas cosas Si me pides estas cosas Yo te subo el precio ¿Qué te parece? Vale me da igual 16.000 Me da igual Por favor Déjame Te pago lo que sea Pero necesito hablar con el cerdo Es decir ¡Dejame las cosas claras Para quedarme tranquilo con mi conciencia! Vale ok sígueme Vamos a ir a ver Pagándole chiste Cuando pueda lo reviento la cabeza Pero es que claro Estara en las cámaras ¡Parisita sea! A ver calmente tiene visita Hola Caibo He venido a hablar contigo Bueno pero te relajas Dos minutos ¿Me escuchas? Dos minutos Y como veo algo raro por ahí ¿O por ahí? Vale Perfecto y yo no voy a hacer absolutamente nada Pero déjame entrar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Gutiérrez? ¿Vas a dejar aquí solo? ¡Que va a callar! Abre Ya está cerrado ¡Eres tonto! Ya está Vale ciérrame si quieres Gutiérrez no me deja aquí solo Ciérrame Ciérrame si quieres Gutiérrez Escuchame Venga aquí a 3 minutillos Dos minutos Y como vea que le das Vengo yo y te doy más fuerte Vale tranquilo ¿Vale? Tranquilo tú Hola Calvo Venga a hablar ¿Que quieres? Calvo ¡Dame esa maldita cosa! Dame esa maldita cosa maldito cerdo Harta Que no es lo que piensas eh ¿Como vas a hacer? ¡Te cago en la leche Calvo! ¡Me cago en la leche! Es que no es quien te piensas ¿Que es lo que no me pienso? Esto es de mi hija y tu lo tienes No lo se Y tu lo tienes No pero yo lo tenia porque no puedo hablar Joder Normal que no puedes hablar ¿Estas cosiendo la boca o que? Más o menos Es lo mismo Si ¿Que quieres decir Calvo con eso? Dime absolutamente todo ¡Que no puedo abrir mi boca! Tío que te pides ya Joder tio que no he hecho nada Tío que me estás aquí a tu salvador Joder que estoy en la cárcel Estoy en la cárcel Estoy en la cárcel Estoy en la cárcel por la cara No no estás por la cara Que como yo el marrón Siempre así comiendo marrón Si he secuestrado a mi maldita hija dime Que Que no la vas a encontrar tío Te lo estoy diciendo ¿Como la vas a encontrar? A lo mejor ya no está Te lo estoy diciendo Mira escúchame Yo a las buenas soy muy bueno Pero que cuando me empiezan a tocar los pilontingis Pues me como muy 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 enfadado Y me sale aquí una vena De cogerte y reventarte esa cabeza Sin pelo kiwi que tienes No por favor Que no me entiendo ¡Habla! Que pudiera hablar Hablaría Pero es que no puedo hablar Te voy a preguntar claro Una simple cosa ¿Quién es el secuestrador? ¿Y dónde está ahí? Yo Solo te voy a decir Que esto de aquí Lo encontré en la habitación de Nacar ¿Hum? En la habitación de Nacar En el suelo encontré esto Pero Pero que está diciendo el calvo Pero si era rata sucia Pero madre mía Y se lo está contando todo Aria Es que lo sabía tío Que mentiroso ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a secuestrar yo ari? Que es imposible Está diciendo todo el rato mentiras Lo único que quiere es escapar de aquí Obviamente que es mentira Yo no he sido Lógicamente ¿Cómo voy a secuestrar yo ari? ¿Estamos locos o qué? Me colé Me colé porque le vi unos pantalones Y dije Me gustan esos pantalones Se los voy a robar ¿Pero esto hace cuánto calvo? Porque ari lleva desaparecía más de dos semanas Pues hará justo eso Dos semanas Si dos semanas hará Porque se compró pantalones Y me entré en su habitación Y estaba ahí en el suelo Es que te lo prometo Te lo prometo ¿Sabes quién ha sido no? Y lo llevo y se lo estaba diciendo a ellos también Que ha sido Nacar ¿Eh? ¿Cómo voy a ser yo? Si yo no la he visto nada Él en cambio estaba en la casa Estaba con Sarai Obviamente ha sido él Espérate ¿Me estoy poniendo malo? ¿Me estoy poniendo malo? ¿Me estoy poniendo malo? ¿Me estás diciendo De que ha sido Nacar el secuestrador de ari? Claro Claro Piensa un poquito, Anta Él estaba en la casa Y mismo día que pasó Yo fui a cogerle los pantalones Y hago así Mira Abro el armario Cojo el pantalón ese Y al girarme Veo en el suelo Esa diadema Y la cogí Pero la cogí por coger ¿Por qué dije? Y Carlos Entonces tú ¿Por qué dices que tú eres el secuestrador? Porque yo me pensaba que era una broma Y me estaba viviendo con vosotros Pero al final se resulta que es en serio Y mira a ver Ahora estoy en la cárcel de naranja Y entonces ¿Por qué te fuiste de casa diciendo que te habían amenazado? Bueno vale, va Te voy a decir la verdad ¿Vale? Yo desde un momento sabía que iba a pasar eso Pero me dijeron que no dijera nada Porque si no me iban a causar muchos problemas Y esa persona iba a buscarme la ruina ¿Quién es esa persona? Nácar me dijo que si te decía algo me explotaría la caseta ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que todo el secuestro ha sido planeado por Nácar? Es la verdad ¿Qué? Es que de verdad Le voy a reventar la calveza a ese maldito calvo ¿Cómo se inventa algo tan grave? Y además que él lo admitió en el camino Lo ha admitido aquí ¿Qué tiene Ari? Es que ¿Qué más pistas quiere la gente? Yo que sé ¿Qué más pistas quiere Arta? Ahora para que Arta se lo crea De verdad Tengo muchas pero que muchas 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 sospechas de todo ¡Dum! Se acabó el tiempo Ya está Ya está Me quedo aquí, te lo prometo Me quedo aquí tomando un segundo el aire Por favor Me tengo que sentar aquí Un segundo para tomar el aire ¿No me has pegado, no? No, no, no sé ¿Y qué te pasa? No me has pegado Pero... Por favor déjame un segundo Ana, Ana hablamos Gutiérrez, ¿vale? Por favor Me hacía el orden del niñato este Realmente el secuestrador de absolutamente todo esto Es el maldito Nácar O sea, que Nácar ha secuestrado a Ari Nácar ha inventado absolutamente todas las pruebas Entonces Nácar el otro día también inventó todo lo de la ropa de Ari Justamente la carta la descubrió él La carta de la caseta también la descubrió él Por casualidad, porque yo ni siquiera la vi ¡Somos malditos, tío! ¡Somos tontos! Es que Nácar es un maldito secuestrador, tío Es que me da pena porque ahora nos estábamos llevando súper bien Y he hecho mucho de menos los momentos bonitos que he vivido con él durante dos años Y ahora que él sea el maldito secuestrador pues me rompe el corazón Todo parece que vaya en contra mía Toda mi vida es que se está derrumbando a pedazos ahora Después de más o menos arreglarme con Nácar pues Me vuelve a tener diciendo otra vez Es que necesito hablar con él, maldita sea Necesito decir lo que siento Y no sé, es que me sale Me sale fatal Voy a hablar con él y a ver A ver si se defiende Voy a hablar con él Vente aquí conmigo un segundo Porque la verdad es que estoy muy rayado Tío, es que no puede ser que estén diciendo esta actualidad Y cuando tú sabes perfectamente que ya no ha hecho nada No, entiño ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal? Sí, sí, déjame entrar, déjame entrar para reventar la cabeza del calvo ¿Qué? ¿Qué, calvo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que mentiroso? ¿Ya se los has dicho? ¡Hola, Naka! el maldito secuestro en ella yo pensaba que tu eras mi amigo y tu eres un estafador o mentiroso un impostor como puede confiar en ti vale Arta no puedo hablar contigo vale no quiero no quiero hablar ahhh Arta sacame de aqui tu eres tonto como voy a ser yo dale que has sido tu dirle ya la verdad si ya estas aqui encerrado ya que mas da mentir tu distancia todo lo tuyo y a lo mio aqui te juro que te voy a rentar la cabeza si no te la reviento aqui dentro cuidado que Gutierrez se enfada eh si me pegas si me da igual cuidado que va a venir Gutierrez a venir Gutierrez yo te lo digo que venga Gutierrez con la porra si quiere que le revienta tambien ya arta no es tu amigo ya esta digo la verdad que lo único que hace es estas problemas pero que dices tio que no entiendes yo se lo explicaba harta lo que yo se porque es la verdad tu me amenazaste con que no digiera nada cuando la secuestraste mira chaval vana vana Gutierrez vana Gutierrez cuando salga de aqui encontrar a ari cuando la encuentre voy a hacer que muerdas polvo y te quedes en esta porra 4 paredes te queda claro no me queda claro no era tu amigo arta yo no he hecho nada como me vuelvas a culpar te juro que te arranco la oreja para 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 como eh me la como me da igual todo ahora mismo lo unico que quiero es encontrar a ari salir de aqui eh tu que haces ahi yo que se ahi por la camara sacame de aqui tio sacame de aqui que este giliterno para hacer tonterias te voy a sacar pero te voy a meter con el otro vale vale me sirve pero sacame de aqui tengo hambre Gutierrez tengo hambre venga no lo saques no lo saques como me entiendas si pues nada os vais los dos juntitos dime la verdad ahora eh no le mientas eh porque yo no se cual me paga encerra lo que quiera hablar con el cerdo este tu entiendas no digas mentiras eh payaso que te van a caer de porrazos calvos mira hombre no se a quien le van a caer de porrazos eh no lo tengo tan claro mira me meto con el y ahora por la camara me sueltas vale por favor por favor Gutierrez amigas yo soy la persona que te voy a pagar y yo tengo el dinero te habiamos dicho de los favorcitos eso asi me gusta venga 17.000 eh cuidadito con lo que haces eh cuidadito mira Arta tu dices que yo soy aquí un traslador yo he sido tu mejor amigo durante mucho tiempo he estado desde el principio te ha ayudado a salir de aquí te ha ayudado a salir de todos tus problemas y me estas diciendo que vas a querer a un tio que come ratas vive en una caseta y el mismo ha admitido que secuestro a Ari y esta amenazando de que esta muerta de verdad quieres escuchar que alguien de su sucia boca diga que tu hija esta muerta tío escúchame Naika desde hace dos semanas estas raro desde que desapareció Ari estas haciendo cosas ultra medio super extrañas y el otro dia encontrando a los pulseritos en el parque las cartas justamente tu la ropa pero a ver Arta si pasaste por delante de una carta tu mismo hiciste asi delante una carta si una carta pero despues la otra carta cuando yo no la vi detras de la caseta la viste tu casualidad además que tu te estes quitando culpas y si a lo mejor no es el calvo eres tu a que tu piensas eso tu estas pensando despues de que hayamos ido a las 4 de la mañana a un parque al lado de una riera a buscar a Ari o a buscar la pista del sobre me estas diciendo que yo soy el secuestrador pues lo mismo seria que yo te culpara a ti yo yo soy el secuestrador vale imaginate que yo te culpo a ti que sentido tiene que te culpes si el maldito calvo lo ha admitido tío que mas necesitas de pruebas estoy desesperado calmate eh calmate joder recorcho no tío es que ya parece que yo soy aqui tío el malo siempre y que todo el mundo dude de mi cuando nunca nunca pero nunca he dado ningun problema no se naga me huele las cosas raras te comportas de una manera muy muy tranquila y despues muy nerviosa a la vez pues esta desesperación de una persona que ya no sabe que hacer para que le crean que tengo que hacer construir una torre Eiffel en casa y poner no soy el secuestrador de Ari tío harta haz lo que quieras de verdad ya me da absolutamente igual si no me quieres creer no me creas pero ya no me hables mas en tu vida me sabe fatal me sabe fatal me sabe fatal pero es que claro se tiene un sentimiento muy extraño no se a quien cree una ultima cosa antes de nada que exactamente te ha dicho el calvo? pues que eres tu que tu le has obligado que encontró esto hace dos semanas justo cuando Ari desapareció abriendo tu armario como abriendo mi armario pero si esta cinta me la encontre yo en camara esta como grabado esta cinta de hecho me la encontre en la casita del calvo si tanto te crees al calvo porque ella tambien tiene primeras pruebas tienes? tengo un video joder tío de verdad como harta se crea otra vez al mentiroso de nácar yo ya tiro la toalla en decir las verdades porque yo ya estoy cansado de decir la verdad osea es que no lo entiendo y es que yo se como nácar que es el típico tío que tiene palabreo bueno sabes en plan te habla asi y te habla bien y super guay entonces como que acabas teniendo confianza con el pero claro luego te la puede clavar por la espalda como ha hecho con harta porque se la han clavado por la espalda os lo digo yo chavales porque ha sido nácar quien se ha llevado a abri a ver a ver quien es el malo mira si si es cierto quien lleva razon maldito calvo como me tengo que sentirlo lo siento nácar lo siento nunca debes dudarte me has traicionado ya muchas veces nunca debes dudarte no es normal que esta nervioso tío vale tío pero de mi tío que no te fies de mi de verdad nácar escúchame voy a ir ahora mismo a hablar con esta gente gutriana le voy a pedir una porra y vamos a porrear al calvo por maldito cerdo lo vamos a reventar lo vamos a reventar y vamos a sacar la información de donde esta Ari vamos a sacar y a matarlo si Gutiérrez ven aqui abrenos necesito hablar contigo podemos ir rapidamente a tu despacho venga vamos otra vez sentado sentado que te sientes que te sientes calma si te volviste a decir que me calme o reviento ahora mismo estamos en una operacion de coordenacion a ti te rentan nuestro dinero a nosotros nos rentas tu por eso te pagamos si no te hubieses dado ni un manito duro ya te estaria echando apolletados tu cabeza de feo que tienes encima va diciendo que no y sigue diciendo que no y yo cuando he entrado aqui yo ya no tengo que mentir mas para que voy a mentir si ya estoy encerrado si ya no me sirve de nada mentir si me entiendo me han encerrado vamos si llego a decir la verdad vamos estaria en una carcel de maxima seguridad vamos a llevarnos bien nosotros te damos el dinero y tu nos dejas tranquilos hacer lo que queramos con ese maldito calvo de asqueroso secuestrador pero que le queréis hacer matarlo matarlo no pero queremos darle unos porrazos correctivos porque creemos que ha hecho las cosas mal y a veces con unos golpes las cosas se arreglan basicamente necesito un par de porras un par de porras y que desactives la camara de seguridad de su celda y que desactives la camara de seguridad de su celda y te encargues de que no pase absolutamente nadie que mas que eres hijo pues a ver si puede ser pues ya estamos tierras escuchame a ti interrante que estamos aqui porque nosotros te damos dinero dejarnos esto porque no lo necesitamos si yo os doy las porras no os quiero ver nunca mas tierras por favor siglan las porras de acuerdo but nada mas eh nada mas quacakitos aqui suo piquete a cientes cuidadito eh cuidadito ans pots bien 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 no te voy a beter абсолютноон arroz it la hora de que nos den las porras No, no, no nos gusta solucionar las cosas Con violencia, pero es que si no el calvo nos ha mentido Y la única forma de recuperar a Ari Va a ser intentando Pero que no hace falta que des explicaciones Que simplemente, aunque os digamos que ha amenazado de muerte A Ari, es un motivo más que suficiente No para reventar la cabeza con la porra Si no para sentarme Estoy muy nervioso, pero creo que ahora mismo Cuando me entre Gutiérrez Cuidado ¿Qué haces de pie? Pues nada, me levantaba porque me estaban aquí Vamos saliendo ya, salpulliéndose Yo les he dicho que quiere citos Vale, vale, perdón Siéntate Siéntate en la silla Perdón, tío Esta ¿Ves que está cochambrosa? Que está hecha... Bueno, pues para ti Esta Mi hija Vale Como para ti la niña esa desaparecida muerta en un descampado Pues igualita Como le pase algo Vamos La cámara ¿Cuánto tiempo tenemos, Julián? Depende de cuánto necesitar Déjalo en la cámara diez minutitos apagada porque a lo mejor se complica la cosa Sí, puede ser Diez minutitos, Gutiérrez Os voy a dar nueve Vale Está bien Gracias, Gutiérrez Y cuenta ya el tiempo Lo importante es no pasarlos No pasarlos Vamos a reventarlo Yo no me gusta pegar A mí tampoco En mi vida me he peleado Y de hecho la violencia no es la solución Pero esto es un caso extremo ¡Vamos! 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 ¿No te has dicho la verdad o no? Sí, que tú eres el maldito señor No! ¡Vamos! La verdad es que te va a meter un porrazo que te va a reventar la cabeza Ja, 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 ja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! Ay, no te preocupes que la cámara está desactivada ¡Para! 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 la cara ahora, y sin porra, dímelo, dime que soy el culpable de Arie, tranquilo, tu serás la parte demoledora de este plan, Calvo, mira, plan es el 100, tu una porra, y ahora mismo tu podrías sufrir mucho, pero sabes que, toma la cara, ven aquí, vamos a hacer lo siguiente, me han dicho que tu sabes pelear, vale, no, y yo también sé pelear, Calvo, entonces, vamos a hacerlo igualado, tu contra mi, y si te reviento la cabeza, y yo te acorde nada más en tu vida, será tu problema, pero aquí, vamos aquí, Calvo, vamos, si, has hecho un boxeo, yo he hecho muchas cosas, he hecho muchas otras cosas, recuerda, 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 el combate de boxeo, te meto así, ya, si, quieres otra cosquillita rota, que ahora no es tan valiente, cuando no somos niñas, dos años, dos contra uno, así está, así está, así aquí está, si, JC, has dicho como ella, pues, check a su germes y sí, casi han dado No, 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 venga, venga ¿Qué hay calvo? Venga, 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 que no pelas, eh Es ágil, eh Estas abandijas ágil Uy, que se me da, eh Venga, venga, venga ¡Toma! ¡Voy a enfrentar! ¡Que te creas! ¡Que no somos un buen perro! Vámonos, vámonos de aquí Con este asqueroso, déjala ahí, pudriéndose la cárcel Y que sepas, que quien se pica, ajos come En mi vida pensé que el calvo sería así Un secuestrador de una niña de once años sin defensa Es que poco le hemos hecho, poco le hemos hecho Muy bien, nos hemos portado calvo, muy bien Vamos a llegar el vídeo justamente por aquí No me ha gustado absolutamente nada Hacer lo que traiga Pero en el siguiente vídeo descubriremos dónde está Ari Sabremos absolutamente toda la verdad Absolutamente todo lo que ha pasado Lo siento, pero era bastante necesario Como siempre digo, dadle un pedazo de like Suscribiros al canal que es totalmente gratis Mañana a las 8.40 Seguramente ya esté para la Romance House Para que el calvo esté aquí Todo el rato encerrado ¿Cuál rata? Yo soy Garta Y como siempre digo ¡Vive al máximo!